Hola chicos, hoy tengo un vídeo de lo que me habéis pedido mucho, que os mostrase como me vendo los tobillos, en este caso vamos a proteger el que el tobillo evite que se abra para afuera, en mi caso el tobillo derecho es el que siempre se hace el guince para externo, entonces os voy a mostrar como lo grabo yo, como lo hago para que evitemos en todo momento el sufrir y sobre todo tener lesiones que nos impidan continuar con nuestra preparación y con nuestras carreras y sobre todo seguridad a la hora de bajar, ahora lo veo, bueno pues esta es el espadadrapo que vamos a utilizar, este, un espadadrapo sencillo, es de Tela, este de la marca que os voy a enseñar después, este que vamos a utilizar, guapo bueno, vamos a empezar con el vendaje, yo me pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiras en total, o 7, 6 o 7, ahora vamos a ir contándolas, os voy a enseñar más o menos como yo me lo hago primero, pongo por el revés, lo que no pega, para coger más o menos la distancia, vale este iría anclado así en forma de U más o menos, esta sería la distancia y lo reservamos aquí ahora cogemos otro que va a hacer el primer anclaje en la parte de arriba como veis, llega perfecto importante que no se doblen, eh y ahora hay que coger otro de la misma distancia porque ponemos primero el anclaje y luego para cerrar le ponemos otro igual más o menos, vale ahora vamos a poner el de abajo, vale en este caso vamos a buscarle la medida más o menos así estaría bien, vale este iría aquí puesto y este sería el primero de cierre reservamos aquí ya llevamos 4 y este cogerlo de la misma medida más o menos que el otro, vale un poquito más no pasa nada así más o menos esto sobre todo es muy importante cuando lo peguemos que no se doble porque van a ir a la planta a los pies ahora, cogemos dos más cortos que el otro que van a ir puestos así estaría bien vale importante no se doble y otro igual más o menos con esta medida venga pues con esto creo que vale pues vamos a empezar a ponerlo, vale importante es que el pie siempre esté en un grado de unos 90 grados vale, más o menos una distancia ponemos el primero que es forma de U y por el otro lado vale por tanto apretar bien ahí para que esté pegadito y tenso aquí tenemos el primero que va a cerrar se supone que la distancia que voy a dejar es de una cuarta lo que pasa que a mí tan alto en este músculo que tengo aquí que aprieta no me gusta mucho entonces lo pongo a esta altura vale este es el primer cierre de arriba cerramos aquí se aprieta un poquito y este ponemos el tobillo recto y aquí que cierre vale perfecto más o menos ahora estos dos son los más importantes le pego aquí un poquito por abajo vale y torcemos al subirlo que tire y aprieto ¿se ve bien? así que quede tirante vale esto igual ponemos aquí tiramos y torcemos aquí podéis comprobar que está tirante vale y ahora lo único que habría que hacer ahora lo único que habría que hacer es cerrarlo vale para que no se vaya entonces ponemos la tirada aquí vale y hasta aquí se queda un poquito corto si no se pone un poquito más por encima no pasa nada vale en este caso no ha cerrado bien ponlo un poquito más y tampoco va a sanar vale hemos errado el cálculo aquí bien cerrado y el de arriba vale y vale con un poquito de tensión vale chicos así este sería el vendaje que yo me hago ahora vais a ver el efecto que hace el tobillo el vendaje en el tobillo vale va a evitar que nos vayamos para afuera para así protegerlo y que no tengamos el guince vale aquí podéis ver como ahora mismo el tobillo totalmente bloqueado esto quiere decir que si yo voy y mi tobillo se quiere ir imposible vale me lo impide veis con lo cual no podría hacerme ningún el guince y así me da mucho más seguridad me va a poner los zapatillos que no me ha que frío y así me da mucho más seguridad a la hora de las bajadas para que no tengamos el guince ni mucho menos vale este es el vendaje que yo me hago si tenéis alguna duda yo lo he amoldado a mis medidas a lo que más me gusta a mi dolor que yo tengo que es siempre en la parte externa que es lo que se me dobla si lo tenéis interno preguntadme para que yo os diga más o menos como poneros las vendas pero este es perfecto para que no se os abra y os hagáis un guince externo vale venga espero que os guste y